Cuatro ruedas, cuatro plazas y cuatro caballos. El 4-4 fue el primer coche que Renault fabricó en España y que Antonio conserva como un tesoro. Ya no son sentimientos, sino es la manera de conducirlo, es la caja de velocidades, es todo distinto, los frenos. Lo vendían como un coche para mujeres, pero en España, cuando la palanca pasó del suelo al salpicadero, fue la revolución. El coche es sorprendente, es ánimoso y valiente, traza su propio sendero. Porque llegó el 4, la TAS triunfó quizá porque casi nadaba o porque no consumía. Hasta menos que un mechero y qué precio Renault 4. El R4 tenía un maletero estrecho, un interior espartano y aquí lo asociamos a las vacaciones multitudinarias y a la Guardia Civil. Ellos llegaron a tener casi mil. El coche todo ventaja. Porque de este coche nunca destacaron su belleza. Renault 4, su belleza es su mecánica. Y si su funcionalidad ya en el 85 presentaban... ...como a un gladiador. Lo mismo iba a la playa, que trepaba por el campo, aún hoy sigue participando en rallies o intentándolo. Y los coleccionistas lo buscan por todo el mundo. Porque se fabricaron más de 8 millones de unidades y aún hoy nos da alguna sorpresa de conducción o de estilismo.